El presidente de Vox en Ceuta, señor Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Explíquenos qué es lo que provocó ese tenso debate en la Asamblea. Bueno, esta es la dinámica que venimos teniendo ya en los plenos de la Asamblea, no desde este lunes, sino desde otros plenos que ya se han venido produciendo en meses atrás, en un intento deliberado por parte del presidente de la ciudad, del presidente de la Asamblea, pues para callar la voz a Vox e impedir que podamos manifestar libremente nuestros posicionamientos políticos en el debate plenario. Bueno, pues en este caso, el lunes llegó a su punto máximo cuando, durante nuestra intervención, nuestro posicionamiento, en el cual, efectivamente, como se ha podido escuchar durante la intervención de nuestro portavoz, del Grupo Parlamentario, Carlos Verdejo, pues bueno, se indicó que miembros, los representantes de dos partidos localistas, en este caso de MEDIC, Fátima Amé o Mohamed Ali, del Grupo Caballas, pues defienden abiertamente posturas pro-marroquíes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que defienden posturas pro-marroquíes? Pues defienden formas de actuar, formas de vida, formas de comportamiento en la ciudad de Ceuta, que son más propias del reino de Marruecos que del país al que pertenecemos, en este caso, como es sabido, España. Entonces, nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Aquellos grupos políticos que defienden formas de comportamiento, formas de vida, formas de actuación propias de Marruecos, pues los calificamos de pro-marroquíes. No solo esa forma de vida, sino también que defienden intereses en Marruecos y que, por lo tanto, pues están muy cómodos con la actual situación que hemos tenido a ambos lados de la frontera, pues precisamente, como digo, por esos intereses que tienen muchos colectivos, muchos sectores y que no todos, como ha indicado también nuestro portavoz, tienen que ser musulmanes en relación con el reino de Marruecos y que, evidentemente, benefician la posición que Marruecos tiene sobre la ciudad de Ceuta. Señor Redondo, ¿diría usted que se está produciendo una marroquinización de la ciudad de Ceuta? Bueno, se está produciendo, no, viene produciéndose ya desde hace muchísimos años. Los que somos de Ceuta, que hemos nacido aquí, que tenemos ya alguna edad, hemos conocido cómo era Ceuta, una ciudad abiertamente andaluza, con aires mediterráneos, con aires muy propios de una ciudad de la zona próxima al campo de Gibraltar y desde hace unos 20-25 años para acá, para las fechas en las que vivimos, pues ha ido adquiriendo cada vez más mayor número de población que se ha ido asentando procedente de Marruecos y con formas y estilos de vida, como digo, mucho más propios de la provincia de Tetuán que de esas formas de vida, características durante muchísimas décadas históricamente de la ciudad, propias de los pueblos de la ribera del Mediterráneo, de la zona de la Costa del Sol, de Cádiz y de la zona del Estrecho. Esa marroquinización, ese aspecto que muchas barriadas han ido adquiriendo, por desgracia, durante muchísimos años sí se pueden decir que son muy propios del reino de Marruecos, con lo cual hay una marroquinización progresiva de la ciudad de Ceuta y estos grupos la defienden y, por supuesto, el Partido Popular, que lleva 20 años gobernando la ciudad de Ceuta, ha consentido que la ciudad haya ido tomando ese aspecto. ¿Qué secuelas quedan todavía en Ceuta desde aquel asalto provocado desde Marruecos hace unas semanas? Bueno, ahora mismo la situación sigue siendo muy complicada. Hablamos de que hace prácticamente un mes asaltaron nuestra frontera más de 10.000 personas. No se ha devuelto la totalidad. Quedan miles de personas todavía deambulando por la ciudad de Ceuta. Hay prácticamente 2.000 menas que están entre campamentos, entre zonas, o sea, campamentos que se han ido montando provisionalmente para darle alojamiento, pero también campamentos ilegales por toda la ciudad. Estos menas que también están conviviendo con adultos, que van moviéndose por toda la ciudad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control sanitario, generando problemas, conflictos, peleas, inseguridad y generando una sensación bastante de desasosiego, temor entre la población de Ceuta. ¿Qué futuro le augura a usted a Ceuta, si las cosas siguen como están? Nosotros defendemos, como digo, una Ceuta en España, una Ceuta española, que es la esencia de nuestra identidad como ciudades españolas en el norte de África. Lo que sí es cierto es que se necesita de una implicación más directa, más efectiva por parte de las instituciones del Estado en la ciudad de Ceuta. Se necesita también una postura mucho más firme, mucho más directa de nuestro Gobierno, del Gobierno de la Nación, con el Reino de Marruecos, exigiéndole que revierta la situación instigada y promovida por parte del Reino de Marruecos y que hoy por hoy, por desgracia, no lo estamos viendo. No vemos que el Gobierno de la Nación exija a Marruecos que vuelva a recoger, a repatriar a esos miles de inmigrantes que introdujo en la ciudad hace un mes. También exigimos y creemos que es necesaria esa intervención por parte de las instituciones europeas en la reprobación, pero no solo con palabras, sino con hechos y sanciones al Reino de Marruecos para impedir que siga con este intento orquestado, en primer lugar, de invasión silenciosa de la ciudad de Ceuta y Belilla y, en este caso, ya de invasión escandalosa. Si el Estado español se implica directamente en la ciudad de Ceuta y Belilla y exige que Marruecos cumpla con los convenios y con los acuerdos y con los tratados internacionales, yo le auguro un gran futuro a la ciudad de Ceuta porque es una ciudad con un gran potencial en todos los sentidos, un valor geostratégico, un valor turístico, un valor económico por su propio posicionamiento geográfico. Pero, como digo, para que esto ocurra, el Estado se tiene que implicar y, sobre todo, tiene que poner en su sitio al Reino de Marruecos. Y un último detalle. ¿Están bien protegidas nuestras fronteras? ¿Están trabajando nuestros agentes con los medios necesarios? Bueno, nuestros agentes están haciendo una labor monumental, faraónica, con los pocos recursos que tienen y, sobre todo, con el escaso apoyo político que tienen para su actuación. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil, está preparada, está formada, sabe el trabajo que tiene que hacer, pero no cuenta con los medios necesarios y tampoco cuenta con el respaldo ni la contundencia de un Estado que quiera defender decididamente su frontera ante un país que está acostumbrado a utilizar el chantaje, la extorsión, para hacer política interna y externa. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Señor Perdiguero.